Extrañamiento es una instalación multimedia que consta de diversas piezas, tenemos piezas sonoras, tenemos piezas escultóricas como la hojarasca, tenemos otras piezas como esta de acá, que es una tapia pisada y una proyección. El concepto central de extrañamiento es el desarraigo situado en el desplazamiento forzado en Colombia, entonces es una aproximación que intenta vincular y señalar elementos en tensión de una subjetividad desarraigada, desde lo que pierde, desde lo que añora, desde lo que espera y también como esa esperanza centrada en una posibilidad de rearraigarse, de reterritorializar. Una exploración que empezó desde la materia y luego se fue alimentando de diferentes referentes teóricos, artísticos, donde yo empecé a desglosar y creo que lo que me interesaba también era encontrar indicios en los relatos que yo estaba indagando sobre cómo se explora, cómo se expresa el desplazamiento forzado y sobre todo cuáles son esos vínculos con lo que se podría entender como desarraigo. Tenemos como elementos del campo, la tabla, la tapia, la tierra, la hojarasca, pero el vidrio es un elemento industrial, entonces nos habla como de ese tránsito que es tan fuerte de la ciudad, o sea para mí era también un poco eso, del campo a la ciudad. Pero en este caso, este tubérculo yo no lo entierro, sino que por el contrario empiezo a dejarlo crecer en unos recipientes de vidrio, también porque me llamaba la atención un poco pensar qué sucede con estas plantas que no están creciendo en la tierra, están como desarraigadas pero aún así les salen hojas, siguen pelechando. Entonces para mí eso era importante en términos del cuidado, pero también ver que la vida puede persistir inclusive en unos escenarios que no suelen ser los ideales.